A Bolívar, ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar, oye, sí, sí, de la sierra centro del Ecuador, hoy vamos a hacerle un rápido 360, estamos conociendo el Ecuador, conociendo sus buses, estamos en el terminal de Quitumbe y estamos buscando a dónde nomás podemos viajar desde el terminal de Quitumbe y claro, somos el país de las cooperativas de transporte y sobre todo somos el país de las carrocerías y estamos con una de las carrocerías más emblemáticas del Ecuador, carrocería Cepeda con su famoso C5, vea, y no acá, el 72, y estamos haciendo esto, ¿por qué? porque queremos que disfrutes del Ecuador, que recorras el Ecuador y una manera de eso es mostrarte a dónde puedes viajar, si eres de Quito y estás aquí y estás diciendo, oye, quiero irme a dar una vuelta, desestresarme, a conocer el Ecuador, vamos a mostrarte una opción más y esa es aquí en la cooperativa Bolívar, Flota Bolívar, ¿con qué tengo el gusto? Don Miguel, buenas tardes, Damián Martínez, ¿de dónde eres, Damián? De Guaranda. Cuando yo vaya a Guaranda, ¿cuál es el plato típico que hay que comer? El plato típico que hay que comer es las papas con cuy, también las colaciones de San José de Chimbo, los chocolates de la parroquia Salinas. Las colaciones son el éxito, ¿sí o no? Sí. Un dolarito y te pegas una endulzada de vida monstruosa. Sí. ¿Lugar turístico? Lugar turístico en Guaranda, el sector de la guitarra, en el centro histórico de Guaranda, que están muy bonitos los lugares remodelados, en el sector de la guitarra hay un puente de cristal, igual en la parroquia Salinas hay muchos lugares turísticos que visitan. Esa es. ¿A dónde nomás viaja la Flota Bolívar? Flota Bolívar tiene como destinos de Guaranda a Quito, Guaranda a Guayaquil, Guaranda a Chillanes, Guaranda a Santo Domingo y Guaranda a Río Bamba. ¿Cuál es el viaje más largo? Guaranda a Santo Domingo. Ah, perdón, Guaranda a Santa Elena también. ¿Guaranda a Santa Elena es el más largo? Sí. ¿Cuántas horas? Sí, a ver, desde unas ocho horas más o menos. A ver, ¿desde qué horas nomás tenemos carros de Quito y a dónde nomás viajan? De Quito a Guaranda en el primer turno de Flota Bolívar a las cinco y media de la mañana. ¿Y el último? El último es a las diez de la noche que va directo a Guayaquil de aquí. ¿Desde aquí pasando por Guaranda? Guaranda, sí señor. ¿Cuál es el pasaje más caro? El pasaje más caro de aquí a Guayaquil. ¿Cómo está el transporte? ¿Hay o no hay? Ahorita, por las elecciones, ya están seis movimientos. De ahí hay... ¿Está flojón? Flojo, por mucha ilegalidad. ¿La piratería, sí o no? La piratería, sí, nos perjudica bastante. Vamos a conocerlo por atrás, ya regresamos. No te vayas a ir. Vea, ahí está. Esa es. ¿Quién no conoce un cepedita? Pero nunca estamos para... Vea, este en cambio, las luces se prenden arriba, las de colores. Si te das cuenta, vamos a ir hasta el final. Y vamos a decirte lo que siempre te decimos. Oye, vamos a viajar en bus. Viajar en bus es primero cómodo, seguro. Luego, el viajar seguro es lo más importante. ¿Por qué? Porque este carro, para salir de aquí del terminal de Quitumbe, pasa una revisión donde le revisan que todo esté correcto, que el chofer tenga licencia. Vea. Prueba del asiento cómodo, 45 pasajeros. Y lo que te decía, ¿tienes un motivo más? Para conocer una ciudad más. Desde el terminal de Quitumbe puedes viajar hasta Guaranda, en la flota Bolívar, todos los días. Vea, wifi. Alguien dirá, ¿y por qué no hay baño? Porque siempre decimos lo mismo. No pidas algo que no te prestan. Pide comodidad. Recuerda, cuando vayas a viajar, en los andenes tienes un baño. Ocupa el baño, sal bien hecho pipí, bien hecho del dos. Y vamos a viajar y disfrutar del viaje. Vamos a ir a Guaranda a comernos una rica fritada, a disfrutar de las colaciones, de los chigüides, del chocolate, y sobre todo de esos lugares turísticos. Vea. Y vamos a preguntar, ¿por qué tengo que viajar en flota Bolívar? A ver. Porque damos un excelente servicio. Gracias, respetamos al pasajero y más que todo el medio pasaje. Esa es, papi. Buen viaje. Dios te bendiga. Gracias por mostrarnos tu carro. Y seguimos en esto que es mostrarle las cooperativas de transporte del Ecuador al mundo. Somos un país de buses, de lugares turísticos, de lugares hermosos. Y eso tenemos que estar mostrando de aquí. Vamos a reactivarnos. ¿Cómo nos reactivamos? Viajando, conociendo. Pongámosle fe. No le perdamos la fe nunca a nuestro país. Somos un país maravilloso. Dios bendiga a esta patria, a este Ecuador chiquito.